Bueno, señorita, realmente con... Creo que por ahí la felicidad que se tiene por este PROA también, ¿no? Que cómo va avanzando, cómo va creciendo, hoy siendo jornada de Olimpiadas, creo que son cosas muy lindas, ¿no? Sí, buenos días a todos. Sí, para nosotros, para Tránsito, es un orgullo que esta jornada se haya realizado porque hubo mucha convocatoria de otras escuelas. Están todos los niveles, fíjate, de nivel inicial, primario y secundario que van a venir a la tarde. Y es una propuesta del mismo colegio de PROA, que es un colegio de programación avanzada, que fue propuesto por mí, por la intendente, en su momento hace tres años y el gobierno nos dio esta hermosa apertura de escuela. En este momento ya tenemos 85 chicos porque estamos en tercer año, pero siempre dándole propuesta a la sociedad, al aprendizaje, al aprender, al observar, al desafío, porque la informática, que por eso estamos hoy aquí en una Olimpiada de Informática, no es solamente pensar en una computadora, sino en el desarrollo, que todas las actividades de la vida van de la mano de lo que nos propone la informática. Significa que también venir a esta escuela, también vamos a poder ser buenos médicos, buenos ingenieros, buenos profesores quizás, buenos comerciantes, indistintamente el destino que nos depare. Lo importante es acá usar bien el cerebro, usar bien la herramienta que es la computadora o el internet, que para eso están los profesores que conducen a esta nueva senda, que es un gran progreso a nivel social. Y tránsito se lo merecía. Se lo merecía de todas maneras porque necesitamos culturalmente crecer y desarrollarnos en esta propuesta que te expone al mundo. La globalización, a donde vos estás, necesitas tener la tecnología en tu mano o en tu mente. Uno plantea que un PROA que se va consolidando y un tránsito que consolida dos opciones muy claras a nivel secundario. Seguro, seguro. Creemos que los pueblos se forman, se desarrollan y crecen de la mano de la educación. Entonces está bueno como Estado proponer aperturas de escuelas, espacios públicos e instituciones que alberguen niños y que los jóvenes participen y estén contenidos, no solamente con estas paredes, sino con el sentido humanitario que tienen los profesores. Y bueno, de la mano de la tecnología en este caso, o de la otra propuesta educativa, es importante apostar y apoyar a todas las escuelas. No solamente lo público, lo privado también es importante porque genera una sana competencia para que se desarrollen bien los dos colegios. Te digo, tenemos matrícula para un tercer colegio, pero bueno, de a poco estamos avanzando, el pueblo crece y también crece en cultura. Mientras más escuelas haya, nuestro pueblo crece. Nosotros creemos que van de la mano. Bueno, las dos cosas, no tuvimos la posibilidad cuando se hizo la presentación del tema de seguridad, pero creo que nos viene bien que sea hoy porque educación y seguridad van muy de la mano y se está trabajando mucho en ese aspecto, tránsito. Sabemos que ha inaugurado, por ahí uno dice, las secciones o grupos de WhatsApp en función de la seguridad de la localidad. Creo que eso también es para destacar. Sí, 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 tenés razón. Mientras tenemos un pueblo más seguro, mejor dicho, un pueblo bien educado o más educado, vamos a tener un pueblo más seguro, va de la mano seguramente. De igual forma, lo que quede de inseguridad lo propusimos a trabajar en conjunto con la gente, el vecino, el Estado y la otra institución que es del Estado, que es la Policía de la Provincia de Córdoba. Bueno, entre las tres partes nos comprometimos a trabajar en conjunto y generar una cuadra segura. O sea, a través del grupo de WhatsApp, si vos querés y querés participar y te sentís seguro, estar dentro del grupo simplemente informando a alguien que ves raro o algún vendedor ambulante que viene fuera de obra, que no pasó por el municipio, no lo conocemos, un auto que desconocemos, un auto sin patente o personas que no conocemos o cualquier cosa rara que puedas informar a ese grupo de WhatsApp, la Policía de la Provincia de Córdoba con el jefe está conectado online, como para decirlo así, y estamos seguros. O sea, es una forma de certificar que la Policía trabaje bien y nosotros estemos sosteniendo el trabajo de ellos. Así que me parece que fue muy loable y vamos para adelante. Todos estamos construyendo un futuro mejor para nuestros hijos. Digo que, cuando hablo de tránsito, lo que genera, porque es como que hoy da la nota por esto de las Olimpiadas, por el tema de seguridad, y no voy a escapar a algo que conozco demasiado, que tiene que ver con el hecho deportivo, estar en la final, lo que significa para la localidad, con casi 700 personas en semifinales. Digo, bueno, se despierta otra de las grandes pasiones que tiene que ver con el tránsito y el fútbol. Sí, seguramente. Mira, todos vos fijate que tenemos que tener una visión bastante grande. No solamente estamos detrás de la educación, de la seguridad, también el recreo de los chicos que tienen que tener un espacio para jugar fútbol y se los ha preparado bien. Hemos estimulado, le hemos puesto profesores de física, entrenadores y la gran familia de los chicos que han apoyado esto, que los hemos sacado de la calle. O sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a patear la pelota? No, tenemos un destino, un norte a donde ir con esto y se logró. Ya estamos en la semifinal. Aprovecho para felicitarlos a todos, a esa gran familia del fútbol y también a felicitarlos porque fue una jornada sin problemas, sin dificultad. Se proyectó, hicimos una logística evaluada en la seguridad de todos los que participaban. Y bueno, y de eso se trata. Y estoy agradecida para mi pueblo querido que estamos creciendo también. Creciendo porque no es cuestión de ir a jugar al fútbol, decir una mala palabra, enojarme solamente. No, no, no. Una disciplina con seriedad, respetuosa. Respetuosa del vecino, respetuosa de mi compañero, respetuosa del entrenador. Bueno, tener cada uno un trabajo, un accionar que se vio reflejado el domingo con los resultados. La frutilla del postre la dejé ahí para el final, como siempre. Y tiene que ver con una intendenta que tiene muy en claro que no hay divisiones en un territorio. Villa del tránsito y tránsito son lo mismo. Y se ha apostado a lo que tiene que ver con la escuela. Si bien es cierto con el agua, como en su momento, hoy con una posibilidad para los niños de Villa del Tránsito con el tema de la escuela de fútbol que ya ha comenzado a trabajar. Sí, sí. Lo que yo pretendo de que seamos solo una cosa, ¿no? Sin duda estamos cerca. Pero bueno, ellos también buscan un espacio para poder jugar y poder expresarse. Al margen de que se propuso el año pasado, empezamos despacito a trabajar con ellos, con el fútbol. Pero bueno, pero también se viene el fútbol femenino, que de eso se trata. No solamente quiero comentar de que estamos haciendo deporte en la Villa, también estamos conteniendo a los niños en apoyo escolar. Estamos dándole apoyo a nivel psicopedagógico, si tienen alguna alteración en su aprendizaje con el equipo interdisciplinario que tenemos. A nivel de las madres, estamos... Ah, y también ese espacio dan dibujo culturalmente, eso es bueno para que el niño exprese lo que puede saber y lo que tiene en su interior. Y a nivel de madres, estamos generando con la trabajadora social un lugar que se llama... llamado de Crianzas. Le han puesto las madres así, porque desarrollan el acompañamiento, no solo psicológico, sino social de sus necesidades y ver, levantarle la autoestima a estas personas. La mayoría son madres y colaboradoras del espacio para poder afianzar la figura de la mujer en la sociedad. De lo cual les invito, porque el próximo jueves viene una señora que va a contar de una violencia de género porque mataron a su esposo. A través de eso, es de Buenos Aires, vamos a proyectar una película que se llama No me mates, que están todos invitados. Y ella va a hablar al público de una forma interactiva, con preguntas y respuestas, y generarle a la mujer un espacio de escucha. Un espacio de escucha para que sepan a dónde tenemos que llamar si conocemos que alguien violenta nuestros sentimientos, nos hace una violencia verbal o física, o si sentimos de alguien, de un par, de un amigo, de un primo, de un vecino, que se ha violentado, tenemos un espacio, ya sea a nivel de la justicia, a nivel local o a nivel municipal, para que contengamos esas situaciones. Ni las mujeres ni los hombres podamos soportar eso porque somos personas de bien y queremos el bien para nosotros, para nuestra psicología especialmente. Intendente, agradecerle enormemente y en usted hacerle llegar también el agradecimiento a las atenciones que hemos tenido aquí cuando hemos llegado al PROA, ahí con la coordinadora y nosotros hemos quedado a disposición de ellos para toda la información que quieran vertir, el medio está para eso, para informar. Así que, bueno, y agradecerle a usted la atención. Bueno, yo quiero agradecerles también a ustedes la prensa, que siempre están presentes, porque las cosas buenas hay que comunicarlas, hay que darle el buen sentido de lo que se hace y todo lo que se puso, el esfuerzo que pusieron acá la coordinadora, el PROA y todo su equipo con Adriana Bigotti y la profesora Aymar. Agradecerles a las escuelas locales, el IP Miguel Canet, que vino con sus tres niveles. Es muy importante, interesante que estemos todos juntos. Agradecerles a la escuela Ricardo Gutiérrez, a la escuela Paula Albarracín de la Villa, del Tránsito, y a todas las escuelas que se han llegado de la zona, desde Arroyito, que también han participado. Realmente se colmaron las salas, tuvieron que dejar de inscribir porque no había más lugar, pero bueno, esto va en crecimiento y este es el futuro. Nuevamente, gracias. 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 Gracias.